Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? No pueden decir que hoy tienen frío. No está tan frío. Ayer estaba frío. Hoy hasta esa humedad está un poco raro el día, ¿no? Qué lindo poder estar con ustedes, que ustedes estén haciendo este espacio en el tiempo. Déjenme felicitar a los de mi izquierda, acá a las familias. Que vengan con sus hijos, que vengan juntos. Es una gran bendición. Los chicos por ahí dicen, ¿qué voy a hacer entre medio de toda gente más grande? Pero ¿saben qué, chicos? Si sus papis hoy están acá, si sus papis le están dedicando tiempo a esto, es porque realmente los aman. Entonces, están invirtiendo, ¿no? Podrían estar haciendo otras cosas. Hay lindos partidos para ver de Copa América y cosas. Pero están dedicándole tiempo a la familia, así que los felicito. saben que hace un mes y medio, un mes y medio atrás, no, vamos a decir casi dos meses, la beba, mi beba, nuestra beba, nació un jueves. Y yo estaba en el sanatorio todavía y me llegó un mensajito. Pastor, ¿puede cerrar la semana de la familia la semana que viene? Ya tenía dos días de experiencia como papá. Ya me están pidiendo, digo, bueno, con dos días. Ahora tengo dos meses de experiencia con lo que tiene que ver con la familia. Creo que a uno no lo convocan a hablar por la experiencia que tiene, porque Jesús tampoco tuvo hijos y sí habló de la familia. Entonces vamos a ir a ver algunos aspectos de Jesús, cosas que vamos a aprender de Jesús, porque Jesús en su ministerio aquí en la tierra tuvo que tratar casos bastante complicados o serios, complejos, que tienen que ver con la familia. Entonces hoy vamos a tratar de sacar lecciones, principios, cosas que él aplicó para aplicarlas a nuestras vidas. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a buscar en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 3. Y el micrófono que estaban usando recién, acá Guille me va a ayudar a leer. Así que, Guille, por favor, Juan capítulo capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Muchas gracias. Acá encontramos a Jesús teniendo que lidiar con las cosas que trae la fama. Jesús no era una estrella de Hollywood, pero sí una persona que sanaba gente, una persona que atraía con sus palabras indudablemente que era popular. Entonces empezaron a decir, ¿qué cosa? ¿Cuál era el chisme que había? Jesús bautiza más que Juan. ¿Y Jesús qué pasa? Dice ahí, aclara, que no lo hacía. ¿No te da bronca esas cosas? Cuando dicen cosas de vos, pero que en realidad no son, a mí me sale la tanada de adentro. ¿No? Es como que la horta se hace más grande, te empezás a enojar y decir, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo pueden decir? Ni siquiera ha bautizado uno y ya están diciendo que bautizo más que otros. Y Jesús estaba acostumbrado a presentar, argumentar, porque lo tenían siempre el filo de espadas. Él estaba acostumbrado. Pero acá nos deja un principio que es muy importante que nosotros deberíamos aplicar en la familia, ¿no? ¿Qué hizo Jesús frente a esto, no? Lo estaban injuriando, estaban mintiendo de lo que él estaba haciendo y él decidió hacer algo. Se fue. Hay que tener consagración para hacer eso, ¿o no? quedarte callado, bajar la cabeza e irte. Al revés de lo que nosotros podemos llegar a hacer a veces. No, yo le voy a dejar bien clarito las cosas. Este va a tener que aprender ahora. Escuchame lo que te voy a decir. Y podría sacar los papeles, las fotos que en los últimos bautismos el que bautizaba era otro. Él, yo no estaba. Mirá. ¿Sí? Bien clarito. Pero Jesús se cayó y se fue. ¿Saben que a veces a mí me preocupa que hay gente que dice, yo siempre digo lo que pienso. Yo no tengo pelos en la lengua. Las cosas hay que decirlas. ¿Será tan así? Ahora, ¿será que no tenemos que discutir nada? Cuando vemos algo negativo no tenemos que decir nada. Sí. Ahora el tema es la forma. ¿Con quién hablo? ¿Cómo lo digo? ¿Y en qué contexto lo digo? Porque si yo tengo un problema con Guille acá y yo saco los trapitos al sol acá, ya estoy errado. Aprovecho el micrófono que te da autoridad. Porque todos ustedes están callados. Yo estoy hablando. Entonces yo tengo el poder ahora. Y aprovecho a decir todo lo que tengo en mi mente para que lo escuche Guille. Y a veces hacemos eso en nuestra familia. Aprovechamos nuestra autoridad como papá, como hermano mayor, como abuelo, para decir las cosas. ¿Y qué es preferible? ¿Cuál sería el consejo que deberíamos tener? Permanecer en silencio. Cuando las aguas se han apaciguado, plantear el tema. Mateo 18 es bien clarito con eso, ¿no? A la persona que tenemos el problema con esa debemos hablar. Pero ¿cuánto nos cuesta mantener el orgullo sometido? Para no decir todo lo que tenemos adentro y sacar toda esa bronca. Por eso es que Jesús se aguantó y en algún momento iba a lidiar con este problema. Porque él tenía que hacer otra cosa. Entonces valoró mantener en silencio. ¿Y saben qué? Porque me parece que Jesús también entendía que los fariseos, por más que él argumentara lo que sea, no iban a querer entender. Porque pasó en muchas ocasiones. Jesús estaba en la cruz y decía, pero ¿y por qué si eres el Mesías no desciendes? ¿Podría haberlo hecho? Sí. ¿Lo hizo? No. No lo iban a entender. Entonces Jesús sabía en qué momento hablar y de qué forma plantearlo. Ahora vamos a leer el versículo 4. Siempre vamos a estar en el capítulo 4, pero vamos a leer el versículo 3 y 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Dice que salió de Judea y se fue a Samaria. Por ahí no nos... Por ahí si no conoces el lugar, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de estar. Pero Judea y Samaria están en línea recta. Pero saben que los judíos hacían algo muy llamativo, muy raro y muy particular. ¿Saben lo que hacían? Por ejemplo, si ustedes están en la terminal, ¿sí? Todos conocen acá. Y tienen que ir a la iglesia de Camarero. ¿Qué calle tomarían? Veinticinco derechos, no hay chances. O sea, ¿qué otra calle vas a ir? Pero ¿saben qué hacían ellos? Venían hasta Sarmiento, doblaran a la izquierda, pasaban por el frente del CAP, llegaban a Marshall, doblaban, iban hasta Husay, pegaban la vuelta, otra vez veinticinco de mayo y llegaban a la iglesia de Camarero. ¿Alguno haría eso? Yo a veces digo, ¿por qué la UAP no tiene algo en el medio? Tenés que andar cruzando, dando toda una vuelta. Pero eso es lo que hacían ellos, para no pasar por Samaria. Entraban a un desierto y cuando ya calculaban que estaban fuera, salían del desierto. ¿Por qué? Porque sabían que los samaritanos, o ellos comprendían que los samaritanos eran orgullosos, que eran obstinados, dice que no escuchaban, ellos mezclaban la religión, utilizaban el Pentateuco, pero también le entreveraban costumbres de otras religiones. Entonces, ni siquiera se podían acercar. Estaban distanciados. Por eso es que Jesús, ahí en el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Pero saben que es interesante porque acá cuando dice le era necesario, en el griego tiene otro énfasis. No era necesidad, como decís, uy, necesito cambiarme los zapatos. Bueno, pero si no me lo cambio ahora, no hay problema. Habla más de una obligación. Le era necesario pasar, le era obligatorio pasar por ese lugar. No podía ser de otra manera. Tenía que pasar. ¿Pero por qué tenía que pasar? ¿Por qué era obligatorio pasar para él por ahí? ¿Conocen la historia ustedes? Porque sabía que alguien tenía una necesidad, que alguien lo estaba esperando. ¿Saben qué? Jesús nunca da por sentado de que hay casos que ya están terminados, que no tienen arreglos. Porque este caso era difícil de tratar. Yo me ponía a pensar esta tarde en este caso. Si a mí me llega una persona así, como pastor, y tener que aconsejarla a esta mujer, que había tenido algunos esposos. Interesante el caso que le tocaba a Jesús. Pero él sabía que tenía esa necesidad de pasar por ahí. Dice que encontró a una mujer que estaba triste, que estaba totalmente vacía, que se la catalogaba como ¿qué? ¿Qué era para la sociedad según lo que se llama? Era prostituta. Y saben que esas cosas a veces a mí me preocupan cuando nosotros catalogamos o le ponemos estereotipos a la gente. Hay algo que a mí me tocó vivenciar hace poco tiempo, que no lo hacían los hermanos, pero aprendí una palabra en una aldea que conoce bien Guille. Tiene sus familiares ahí. Y aprendí una palabra porque los hermanos por ahí me hablaban en alemán, que es un dialecto, ¿no? No es tan el alemán puro, pero por ahí me decían cosas en alemán. Yo no entendía nada. Imagínense un cordobés hablando alemán. Nada. Y me decían algo como abríquense, algo así. No sé cómo se dice. Yo le decía, sí, sí, abríquense, abríquense, porque está frío afuera. Y así fui aprendiendo algunas palabras, ¿no? Pero aprendí otra palabra que es schwarz. No sé si está bien pronunciada, pero ¿les suena? ¿Qué quiere decir? Cabecita negra. Cabecita negra. Eso por lo menos la traducción que me pasaron así. Cabecita negra. Yo digo, qué triste. Los hermanos no lo hacían, no tenían esa costumbre. Pero yo lo notaba dentro de una comunidad muy chiquita. ¿Saben qué? Esa aldea, aldea San Antonio, tiene siete iglesias. Una aldea, pero con siete, no siete iglesias católicas o siete adventistas. Eran siete iglesias de diferentes denominaciones. O sea, daba recontrapartida, ¿no? Porque esto eran uno, allá estaban los adventistas, allá los congregacionales. Entonces, el intendente es, si no lo han cambiado, es schwarz. Porque es más morocho. ¿Saben que a mí me preocupan todas esas cosas? Porque, ¿será que nosotros podemos tener ese tipo de separaciones? ¿Será que nosotros le podemos inculcar esas cosas a nuestras familias? Porque nadie nace así. Eso se aprende, se mama. Yo viví en Sudáfrica dos años y sé lo que es el racismo. Escaleras que eran para blancos y escaleras que eran para negros. Taxi para blancos y taxi para negros. Baños para blancos, baños para negros. Es fuerte eso. ¿Será el propósito de Dios? Y ahí encuentra un Jesús amante que no está dispuesto a meterse por el desierto, sino que va directamente porque sabe que hay una persona, que por casualidad es samaritana, pero es una persona. Que por casualidad capaz que era más oscura, o era más rubia, o era no sé qué, pero era una persona con necesidad. Y ahí se encuentra. Porque saben qué, nadie nace prostituta. Nadie nace deshonesto. Nadie nace adúltero. Esta mujer, díganme, en el primer matrimonio habrá pensado, bueno, voy a tener cinco matrimonios. ¿Qué expectativas habrá tenido en el primer matrimonio? Oh, yo quiero tener hijos, quiero conformar mi familia, quiero ir a la iglesia. Pero, ¿qué pasó? ¿No funcionó? Y seguía expectante. Entonces dice, vamos a ir por el segundo. Y empezó otra vez la expectativa, quiero ser feliz, me gustaría tener una familia. No funcionó. Tercero, el cuarto, el quinto. ¿Quién habrá tenido la culpa de todos estos divorcios? La Biblia no lo dice. O sea, no lo podemos decir nosotros. Estamos tentados de decir, y ella, si no se lo bancaron cinco tipos, no se la bancaron a esta mujer. Podríamos decirlo. Pero, ¿qué nos da la autoridad a nosotros para decirlo? Ninguna, ¿no? Entonces, esta mujer llena de expectativas frustradas ahora, empieza y dice, voy a empezar a salir con cualquiera. No importa si es casado, si es viudo, si es soltero, si al final no tengo nada. Voy a probar por lo otro. Y empezó a probar. Y era una mujer, es interesante porque esta persona, imagínense, ¿qué fue a hacer al pozo? Al pozo de Jacob. ¿Qué fue a hacer? Ustedes conocen la historia, por eso no quiero leer todo. Fue a buscar, ¿qué cosa? Agua. ¿Por qué fue a buscar agua? Porque no tenía agua. Nada le duraba. O sea, sacaba agua al mediodía, llegaba a la casa, se la tomaba, lavaba, se bañaba. Al otro día, otra vez, vamos a buscar agua. Sacaba agua, no le duraba. El dinero, lo tenía. Al ratito, no lo tenía. Y así, ¿cuántas cosas que no le duraban? El dinero, el agua, nada le duraba. Los maridos, nada le duraba. Imagínense en el contexto que llega esta mujer a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, ahí encuentra Jesús a esa mujer desesperada, con ausencia de todo, con carencias, con tristezas, con vacíos. Y se encuentra con Jesús. Ahora, pero podemos analizar a la mujer. ¿Por qué iba al mediodía? Era un lugar de calor. O sea, ¿cuál es la mejor hora? A la mañanita, tempranito. Porque andar acarriendo agua. ¿Saben que yo estuve de misionero en Filipinas? Y hay algo que no pude hacer. Los hermanos agarraban unos baldes, pero eran más grandes que los de 20 litros, dos. Y los ponían en un palo, no sé cómo hacían. Los ponían uno de cada lado y salían así derechito. Yo le digo, a ver, déjame probar. Y te llevé, porque el agua se mueve, entonces te va moviendo así. No lo podías llevar. Encima que yo no soy muy grandote que digamos. Soy medio flaco, ¿no? No lo podías llevar. O sea, que la mejor hora de buscar agua era a la mañana. Pero, ¿por qué iba al mediodía? ¿Por qué no había tanta cola? ¿Por qué no había nadie? O sea, que ella tenía un montón de prejuicios. Si no, miren en el versículo. Encontramos el prejuicio cuando le hace la pregunta. En el versículo 9, Guille, por favor. O si no, lees del 6 al 9, entonces leemos parte de la historia. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, que la prejuiciosa, ¿quién era? Era ella. Tenía mucho prejuicio. Dice, ¿cómo vos me pedís a mí? No, tú muy raro lo que está pasando. Vos me estás pidiendo agua ahora. ¿Y saben qué, hermanos? A veces el prejuicio es otro gran problema que tenemos como familia de la fe. En otros días estaba en el sanatorio y había una señora que estaba sentada en la guardia esperando. Y había otra parada en la ventanilla. Con aspecto de no adventista. No porque tenía ropa extraña, pero uno sabe identificar. Entonces la señora sentada de este lado le dice, ¿usted es adventista? Y ahí paré la oreja como para ver cómo sigue la conversación. No, le dice la mujer. Ah, porque ahí tiene un libro de los que repartimos, que están muy buenos, sobre la salud y la esperanza. Dice, lléveselo que le va a hacer muy bien. ¿Saben qué, hermanos? Yo tengo nueve veranos de colportaje. Si hay forma de entrarle a una persona, esa no es. Tenemos que buscar otra. O sea, yo empiezo por lo que me distancia. Ah, porque él es bautista, porque él es metodista, que él es adventista, mormón. ¿Qué tiene que ver? Díganme, ustedes estuvieron, muchos de ustedes estuvieron repasando todos los martes el librito sobre la salud. Es una bendición. ¿Es para católicos? No, es para mí, primeramente. Entonces, ¿por qué tengo que poner eso de por medio? Los prejuicios. ¿Cuántos problemas traen para nuestra salud familiar en nuestra iglesia? Entonces, a veces tenemos que dejar esos prejuicios y seguir el método de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué era lo que los unía ahora? Ella tenía agua y Jesús no lo tenía. Entonces, buscó la similitud. Jesús, ¿qué cosas tenían en común? ¿Qué estrategia? ¿Qué capo Jesús? ¿Qué inteligente? Ella tiene agua, yo no la tengo. Entonces le dice, dame de beber. Y ahora Jesús, dice, pero yo te voy a dar un agua que nunca se acaba. La tomás y nunca más tenés sed. Te va a durar para toda la vida. Esta era una mujer que todo se le acababa, nada le duraba. Y ahora iba a tener un agua que le iba a durar para siempre. ¡Qué espectáculo! Encontró la necesidad y la supo suplir. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta de cómo nosotros presentamos el Evangelio también. No solamente a los que no lo conocen, como también a nuestras familias. A ver si lo digo. Ustedes saben que tengo una beba de dos meses. ¿No? Entonces ahora me estoy familiarizando con los cantitos para bebés. O sea, antes mucho uno lo escuchó de chiquito, otro los conoce por la iglesia. Pero ahora cuando hacemos el cultito, pongo el celular, que ella escuche las canciones y la cantamos juntas. Muchos de los cantos que tenemos nosotros, tienen más de salvación por las obras que de salvación por la fe. Porque tengo que hacer esto para agradar a Dios. Porque tengo que hacer lo otro para agradar a Jesús. Todo el tiempo es hacer y hacer y hacer. Pónganselo a escuchar. Inclusive mucho de nuestros himnos. Entonces después, cuando nuestros hijos crecen, y no les digo que tenemos que ir muy lejos. Hoy tuve una entrevista con un joven que me decía, sí, no, yo me tengo que poner las pilas, tengo que trabajar más para la iglesia. No tenés que trabajar para la iglesia, tenés que trabajar para Dios a través de la iglesia. ¿Se entiende el concepto? Hay que hacer cosas, yo tengo que ser salvo, de alguna forma tengo que subir, tengo que ser salvo, hay que hacer. Tengo que cumplir, tengo que pagar el diezmo, tengo que venir a la iglesia, porque Diosito me está mirando. Entonces tenemos que tener algunos cuidados nosotros como familia, de qué cosas transmitimos a nuestros hijos. No solamente a nuestros hijos, sino a nuestros hijos del corazón, que son nuestros alumnos en las escuelas sabáticas. Porque si no estamos reproduciendo maquinitas de hacer cosas, y no por consecuencia de ese Dios amoroso que me salvó y que quiere lo mejor para mi vida. Y que lo mejor para mi vida es servirlo, pero como consecuencia de su salvación. Entonces el Evangelio acá, hermanos, tiene que ser una solución para nosotros. Porque a veces nosotros cuando transmitimos el Evangelio, lo único que transmitimos son cosas para hacer. Bueno, acordatelo el sábado, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que hacer lo otro. Pero el Evangelio tiene que ser algo que movilice a la persona, tiene que traer soluciones, no mayores cargas. Nos sacamos nuestra mochila y se la damos a otro, pesada la mochila, este es nuevito, recién empieza, no puede llevar esa mochila. El Evangelio tiene que ser una bendición. Y cuando el Evangelio es una bendición, está el versículo 15. Miren la respuesta de esta mujer. La mujer le dijo, señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué pidió la mujer? Dame esa agua. Obvio, está buenísimo. Con todos los vacíos, con todas las tristezas que tengo y vos me vas a dar un agua que nunca se termina, la quiero. Pero, ¿ustedes no pagarían por eso? Sí, dame esa agua. Y eso es porque como Jesús se lo planteó, como Jesús le presentó el Evangelio, como una bendición. Pero a veces presentamos el Evangelio como una carga. Y en nuestras familias puede estar pasando eso, que es una carga, que tenemos que ir a la iglesia. Y bueno, vamos, amor, son tres horitas, sufrimos tres horitas y nos pegamos la vuelta. Tres horitas nada más. Una mochila que algunos no pueden llevar. Y en el versículo 16 al 18, Jesús hace algo también muy interesante. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús antes de darle el agua que nunca se iba a terminar, la quiere curar. Y la quiere curar de en serio. Y la quiere curar en profundidad. Por eso es que no le pone una curita a esa llaga. ¿Qué hace? La raspa. ¿Y saben qué? Lamentablemente la raspa hasta el hueso. Bendito sea Dios que se creó la anestesia, ¿no? Pero ¿qué se hacía antes de haber sido terrible cuando no había anestesia? ¿Jesús quería provocarle ese dolor a la mujer? No. Obviamente que no. Pero para que se cure y se cure totalmente, debía sacar toda esa infección. ¿Y qué era esa infección? Ella debía asimilar ese pecado que tenía. Debía entender en el estado que ella estaba. Y debía sentir una culpa por todo lo que estaba haciendo. Porque cuando no identificamos el problema, difícilmente lo vayamos a combatir. ¿Saben qué? Hay muchos matrimonios. Hay muchas familias divididas. Porque hay cosas de años. Mis padres se separaron cuando yo tenía cuatro años. Mi papá se juntó con una señora. Tuvo dos hijos más. Y hasta ahora sigue teniendo problemas. No, porque hace diez años. No, porque hace quince vos. ¿Saben qué? Escuché algo muy interesante esta semana charlando con alguien. Me contó la experiencia, el caso de un matrimonio. Un matrimonio no grande en edad, pero ya con hijos crecidos. Él le es infiel a ella. A causa de eso tienen grandes problemas, hasta grandes problemas económicos. Obviamente la familia se viene abajo. Pero decidieron seguir estando juntos. Pero la cosa no funcionaba. ¿Por qué? Porque había desconfianza. Si lo hiciste una vez, quizás lo puedas hacer otra vez. Entonces, ¿qué hacía la esposa? Cuando él dejaba el celular, miraba qué mensajitos tenía, a quién había llamado, si tenía una foto, le sentía el perfume de la ropa. Constantemente tratando de detectar si iba a haber una segunda ocasión que ocurra esa infidelidad. Pero esa mujer no vivía. Tenía una amargura en el estómago, úlceras, un montón de cosas. Y saben que ella decidió algo muy sabio. Lo llamó a su esposo y le dijo, mirá, yo te amo, te amo con todo el corazón y a partir de hoy te quiero decir que te respeto. que no voy a desconfiar de vos. Hoy decido no desconfiar. Así que, usá la ropa que quieras, volvé a la hora que quieras, dejá el celular donde quieras, yo voy a estar confiando en vos. Y eso fue algo tan lindo para su esposo porque es como que agarró, sacó las viejas hojas y le dio un cuadernillo nuevo. Una cuota de fe. Pero él sabía que no vivía preso de lo que había hecho. Ya era algo del pasado y ahora sí podía mirar hacia el futuro. Habían dejado de lado todas esas cosas. Y a veces nosotros, hasta que no comprendemos y no analizamos y no aceptamos esas cosas del pasado, no podemos mirar hacia el futuro. Cosas que pasan también en las familias. fíjense esta mujer. Llegó vacía, triste, con un pasado totalmente triste, con un pasado totalmente hueco y con un futuro peor, ¿no? Se encuentra con Jesús. ¿Soluciona qué cosa? El pasado. Ahora el presente es transformado y mira con expectativa el futuro. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. La transformación que Jesús hace en nuestras vidas. Por eso, hermanos, saben que muchos de nosotros a veces intentamos tener una familia cristiana sin Cristo. un poco raro, ¿no? Una familia cristiana sin Cristo. Sí, hacemos cosas de cristianos, pero al momento de solucionar problemas no lo hacemos con Cristo. Al momento de enfrentar problemas no lo hacemos con Cristo. Al momento de amarnos no lo hacemos con el amor de Cristo. Entonces, yo quiero aprovechar esto que tenemos acá. Yo lo traje. A veces nosotros en la vida tenemos actividades que no son las más importantes. ¿Como cuáles? A ver, díganme ustedes. No son cosas importantes. Por ejemplo, yo digo ir al pago fácil a pagar un impuesto. Entonces, empezamos a llenar nuestro día de esas cositas. ¿Qué más? Hacer las compras. Muy bien. ¿Qué más? Es importante si no lo haces por dos meses porque va a tener hambre, pero si no lo haces un día no te vas a morir. ¿Qué más? Mirar un partido. ¿Saben qué, hermana? Con todo lo que yo me he enterado de los arreglos que hay en los partidos en esta última semana, cada vez, ya lo pensaba antes, cada vez miro con menos ganas porque Dios ya está todo arreglado para qué mirarlo. Y uno se pone mal porque perdimos la final y los otros se matan de risa a nosotros. Así, son cosas del día que no tienen sentido. Llenamos nuestro día de cositas. Uy, que se quemó el foco. Uy, que ando medio mal. Entonces, le voy a pedir a Guille que se acerque. Ya que está cerca, lo hice leer. Guille, yo te voy a dar una tarea. Estas tres pelotitas de tenis, colocalas dentro del florero, pero no te pases de este límite. Hasta ahí puede apretar, si no. No rompa, Guille. No, no, pero no te vayas. No te vayas, no te vayas. Ayudame a sacar esa que vos que tenés dedo un poco más largo. Está difícil, ¿no? Ponerlo. Ahora, teneme el micrófono. No está el jefe de diácono acá para no ensuciarle. La jefa de diaconisa. Tranquila, Irma. Entonces, vamos a hacer al revés. Gracias, Guille. Vamos a hacer al revés. Vamos a poner lo más importante. Y acá tengo tres cosas que son las más importantes. Lo primero más importante ¿quién es? Dios, obviamente. Lo segundo más importante ¿quién es? ¿Quiénes son? Nuestra familia, eso lo sabemos. Entonces, vamos a colocar primero lo más importante. Esto es lo más importante que tenemos. La familia. Y por tercero, lo más importante para tener esa contención es nuestra iglesia, la familia de la iglesia. Entonces, ahí sí nosotros podemos llegar a completar el día con todas las cosas adentro. Tratar de no ensuciar tanto. Acá tenemos, hermano, todo incluido. Todas nuestras prioridades dentro del día. Nuestras posibilidades de poner a Dios en primer lugar. Saben que este es un desafío enorme y una de las grandes cosas que Satanás se encarga es de invertir las cosas. Entonces, a la mañana ya te despiertas y que haces prendes, mirás el celular para mirar la hora, pero justo viste que había un WhatsApp y ya que miraste el WhatsApp te están diciendo que tenés que ir a hacer tal cosa y tu cabeza ¿dónde empezó a ir? A esas cosas. Hoy estamos tan conectados. Yo, por ejemplo, debo mandar uno o dos mensajitos de texto por semana, diríamos, pero el resto todo es WhatsApp porque trabajo con jóvenes, me mandan por Facebook, por todos lados te mandan mensajes. Entonces, uno está atado a un celular a veces. Entonces, estoy tomando como filosofía de decir, bueno, no lo prendo hasta después del culto porque si no, ¿qué pasa? Ya tu cabeza se va y empezás en todas esas actividades y así te debe pasar con muchas otras cosas que tenés que llevar a los chicos a la escuela que tenés que hacer esto. Pero empecemos a darle prioridad a lo que realmente tiene prioridad y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero primeramente el reino de Dios. Ojalá que esta noche podamos nosotros aprender esa gran lección que Dios nos deja. Primeramente para nosotros aplicarlo también a nuestra iglesia y que podamos tener una iglesia firme en los principios de Jesús, que podamos seguir los principios de Jesús. A mí me gustaría que podamos dedicar unos minutos a la oración. Creo que esto es algo que nosotros conocemos pero al escucharlo nuevamente nos hace replantear a ver cómo está nuestra vida con respecto a eso. Entonces le vamos a dedicar unos minutos a la oración. A mí me gustaría orar con los jóvenes. ¿Puede ser? Acá tenemos jóvenes. Vos sos más chiquita pero te ponemos dentro de los jóvenes y acá veo a unos jóvenes más. Vamos a orar juntos y el resto se divide en dos o tres. Dedíquenle el tiempo que ustedes desean para orar y luego al terminar de orar ya podemos ir saliendo para mañana a las siete y media. Mismo horario encontrarnos en el último tema que sé que tiene que ver con las redes sociales. Con las redes sociales. Un tema muy bueno para que podamos aprovechar. Así que vamos a dedicar tiempo ahora sí a la oración para que este tema no sea en vano sino que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Adelante. Los jóvenes nos juntamos allá. Vamos.